Wrestlemania 31, el magno evento del entretenimiento deportivo y del deporte en general, tiene lugar a fecha este domingo 29 de marzo del 2015, en lo que se ve una cartelera buena, pero lejos de la perfección. Sin más, acá van las luchas confirmadas. Primer lucha confirmada es, campeonato mundial peso pesado de la WWE, Brock Lesnar vs Roman Reigns. Desde el principio de esta rivalidad la deteste, me pareció absurda la idea de un novato entre comillas encabezando tan forzosamente un magno evento de este tipo, hubiera preferido mucho más ver a Rollins ocupar su puesto, aunque cabe la posibilidad del canjeo de su maletín, pero todo puede pasar. Brock Lesnar, la verdad no sé qué decir de él, ya que solo apareció el último Rao. La rivalidad a mi opinión se llevó pésimamente, ¿qué clase de rivalidad se lleva a cabo sin ambos luchadores? Aparte de la del viejito Taker y el gordito Wiatk XD. Además la rivalidad fue llevada por Paul y Torreyman, lo cual fue lo único que fortaleció esta asquerosa rivalidad. La lucha será buena, con grandes spots sin duda, pero conociendo la técnica de Lesnar, tan solo será Suplex, Suplex, Spear de Roman, Suplex F5 XD. El ganador de esta lucha será sin duda Roman, ya que Lesnar está a punto de irse de la empresa del jefecito, pero como anteriormente mencione, Rollins podría camjear. Sorprendería que Lesnar retuviera, pero todo puede pasar. Ganador Roman Reigns Segunda lucha confirmada es Sting vs Triple H Aceptable, este era el segundo gran match de Sting en la WWE, por supuesto, el primero era contra el Undertaker, pero este año, lamentablemente, no se dio, y aún no entiendo por qué. El debut de Sting fue simplemente magnífico, ya algunas fuentes habían informado sobre un posible debut, pero como la mayoría de veces eran solo rumores, no tenía esperanza alguna que sucediera, hasta que de pronto se escuchan en Survivor Series los cuervos característicos de él, y el mundillo fanático de la lucha libre estalló jaja, fue simplemente épico. Y tras este debut, las probabilidades de Sting contra Triple H eran del 90%, y finalmente sucedió. La rivalidad fue llevada XD, pero podrían sorprendernos con lo contrario. Ganador Ganador The Undertaker Cuarta lucha confirmada es Randy Orton vs Seth Rollins Aburrida lucha, aburrida rivalidad, solo fue algo emocionante cuando se sacaron la pchucha en un Raw, pero más allá de eso, muy aburrido. Para no alargar esto y aburrirlos, ganador. Seth Rollins Quinta lucha confirmada es Campeonato de los Estados Unidos Rusev vs John Pinga Esto es mierda, díganme, ¿alguien en mi público cree que ganara Rusev? Si es así, déjamelo en los comentarios y dime cómo piensas que pasara. Para empezar, su lucha en Fastlane fue buena, pero ¿por qué no se esperaron hasta Urestlemania? Ahora vemos perder al falso ruso ante las manos del superhéroe John, no le encuentro sentido. Rivalidad pasable, aburrida, poco y nada tocaron el tema de la victoria de Rusev antes en en Fastlane, por eso me pregunto para qué mierda hicieron esa lucha, aunque fue para no dejar tan mal parado a Rusev cuando pierda este domingo, pobre grandulón. Y luego de esto, ¿qué será de Rusev? Fácil respuesta ¿Jover, o simplemente despedido jaja? Ganador John Cena Sexta lucha confirmada es Ladder Match por el Campeonato Intercontinental Bad News Barred vs. Rtruth vs. The Ann Ambrose vs. Dolph Ziggler vs. Luke Harper vs. Stardust vs. Daniel Bryan Lucha agradable, será la que se robe el show sin duda, lastima el relleno como Stardust y el negrito, aunque tal vez sorprendan. La rivalidad fue entre buena y regular, por una parte se le prestó la necesaria atención lo cual es bueno y por la otra, la rivalidad fue llevada para el culo las primeras semanas, ya que fue ridículo lo de robarse el campeonato entre todos, ¿quién chucha se le ocurrió eso? En fin, la lucha será genial, es una de las que más estoy esperando. Cuando hay más de 4 luchadores sobre el ring, es difícil saber quién puede ganar, ya que las posibilidades son muchas. En mi opinión, el ganador de la noche está entre Chivito Danielito, y la Barbie humana Dolph Ziggler, ya que son quienes se robaron la atención en prácticamente toda la rivalidad. Veo muy difícil una retención por parte de malas pajitas Barrett, pero cabe una posibilidad. Para mi el ganador será Ziggler, y darle su merecido ursclemania moment, porque Brujan tuvo el suyo en el manía pasado. Ganador Dolph Ziggler Séptima lucha confirmada es Blanquita y Chaparrita vs. Las culonas bellas En el último Raw, se lucieron muy bien, buena lucha por parte de Paije y Nikki, luego toda la rivalidad se llevó para la mierda, en conclusión un asco. A nadie le interesa esta lucha, y eso que pedían una oportunidad para las divas. Como vimos hubo una confrontación entre Paije y AJ, lo cual puede que termine en traición en ursclemania dándole la victoria a las gemelas, pasando una de las técnicas a Ruda. Si eso no sucedería, ganarían las técnicas sin lugar a duda. Pero dada la confrontación que vimos, esto terminará en traición, dando la victoria a las bellas Ganadoras The Bellas Twins Octava lucha confirmada es Battle Royale Match en memoria de André De Geant The Miz vs. Curtis Axel vs. Reebok vs. Fandango vs. Adam Rose vs. Agri Der vs. Jack Swagger vs. Titus O'Neil vs. Darren Young vs. Kane vs. Big Show vs. Eric Rowan vs. Damien Misdow vs. Sin Cara vs. Dulldust vs. Seat Slater vs. Mark Henry vs. Conor vs. Victor vs. el ganador del torneo de NXT Wars Clemania Access vs. 11 luchadores por confirmar. Genial la idea de que esta lucha sea anual, tal vez en mi opinión, cambiaría al luchador honrado, o sea, que en el pasado manía hayan honrado a André y en este, por ejemplo, haya sido a Warrior, por dar un ejemplo, fuera de eso es muy buena y respetable idea. Tuvieron varios careos entre los luchadores, pero más allá de eso, nada importante, el ganador es difícil ya que el año pasado sorprendieron con la victoria de Césaro, quien como ya luchaba en el Keep Up nadie especulaba que la apareciera en dicho combate. Esta vez puede ser que Curtis Axel levante el trofeo, aunque es difícil, también podría ser Ribaco finalmente, puede que gane el Big Show, pero es imposible decidirse por una sola superestrella a candidata a ganar el combate. Novena y última lucha confirmada hasta el momento es, Keep Up por el campeonato en parejas de la WWE, Tyson Kidd y Césaro vs. Los Chocolates vs. Los Matadores vs. Negrata 1 y Negrata 2. Se repite el Keep Up del pasado manía, pero esta vez con equipos diferentes. Buena lucha no sé por qué lo mandan al Keep Up pero de todos modos es agradable. En mi opinión retendrán los actuales campeones en lo que será una muy buena lucha siempre y cuando le den más de 10 minutos de lucha XD. Ganadores Tyson Kidd y Césaro Esto es todo amigos, cartelera regular, la única lucha que me llama la atención es la de Sting y Triple Nariz, y también la del campeonato intercontinental. Esperemos y sea un buen brezclemania, y sin grandes decepciones como ya nos tienen acostumbrados. Se acaba de confirmar que Brock Lesnar renovó contrato con la WWE, así que los planes podrían cambiar a una retención de la bestia, solo queda esperar al domingo para ver como se resuelven las cosas. Nada más por hoy, suscríbete, dale like al video y a mi página de Facebook, eso compensaría el tiempo invertido en hacer estos videos para ti. Disfrutemos de este We're Sclemania 31. Un saludo su amigo JK Loquendo.